Música Bueno, vamos a hacer hoy canelones de pollo en salsa de pimiento del piquillo. Tenemos los canelones, pimienta, pimiento del piquillo, aceite, bechamel, tomate triturado, el pollo, cebolla, ajo, pimiento, sal, vino y el queso. De todas formas, las cantidades en salsa las tenéis en la cajita de descripción. Bueno, hemos puesto aceite a calentar, tenemos la cebolla y el pimiento picado y lo vamos a sonreír. Música Una vez que esté un poco sofito, le añadimos después el tomate y el vino a continuación. Le ponemos un poquito de sal. Música Bueno, vamos a añadir el tomate. Música Y ahora en un minutillo así echamos el vino. Y también vamos a ir preparando ya la salsa de los pimientos. Música Que tenemos aquí la sartén con el aceite. Vamos a sofreír el pimiento del piquillo y el ajo. Lo hemos cortado y lo vamos a sofreír un poquito y después lo trituramos. Música Música Le vamos a echar un poquito de pimienta. Música Música Le añadí el vino. Música Y ahora le añadimos el pollo y la sal con la pimienta, cuando evapore un poquito el vino. Música Y cuando se enfríe un poco, una vez hecha la carne, pues ya se rellenan los canelones. Música Música Aquí le vamos a añadir la bechamel. Música Música Y después de tritura. Música 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 Vamos a echar el pollo. Música Música La sal. Música Y un poquito de pimienta. Música 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 Y a esto moverlo. Música Música Bueno, la salsa ya la vamos a apagar y la trituramos. Se puede triturar en cualquier batidora o la Thermomix y se reserva para después cubrir los canelones. Música 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 Bueno, ya están los canelones llenos y vamos a echarle la salsa de los pimientos del piquillo para cubrirlo. Música Música Estos canelones son precocidos. Hay que ponerlo ahora entre 20-30 minutos en el horno. Música El horno lo tenemos ya precalentado a 200. Música Música Lo vamos a meter en el horno. Música 15 minutos y después le echamos el queso por encima, a los 15 minutos. Y lo tenemos a 190. Música Música Pues ya lo tenemos listo. Si os animáis a hacer esta receta la podéis compartir en Facebook, Recetos Meleros o en Instagram. Gracias. Gracias.